Maranima Havirete yo,育てta kuri e Havirete yo, maichi e yuku No Pura vura, taiadena Pura vura,風 Culkuga ¡Ah! ¡Kaze Hikuna! ¡Hanas un tazuna! ¡Hurruir! 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 ¡Wagafunke oas Kate! ¡Har ¡Hurruir! ¡Hurruir!ına te相 order it mixas ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ah!Acto no podía No podía ¿Quieres creer Sachar un 있어요 ¡ see ya! Oh, 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 oh. 変わる暮らしがよ 銀河が軽く Oh, 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 oh ああ、ああ、ああ、あなた 青な淡い糸で なぜて、なぜて 宿 Oh, 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 oh ああ、あなた 青な淡い糸で